Los motoladrones siguen haciendo de las suyas. Hace unas horas varios sujetos atracaron a una mujer en el barrio Ciudad Córdoba y se le llevaron su motocicleta. El video está en manos de las autoridades y servirá para rastrear a los delincuentes. Otras noticias judiciales en el siguiente panorama. La policía investiga la muerte de una menor de 16 años de edad, quien al parecer perdió la vida a causa de una bala perdida en el sector de Altos de Santa Elena. La adolescente vivía en el barrio de Cepaz y recibió varios impactos de bala cuando estaba en compañía de un hombre. De inmediato fue trasladada a un centro asistencial donde falleció por la gravedad de sus heridas. En Buga, una mujer fue asesinada a escasos metros de la Basílica del Señor de los Milagros. Versiones preliminares indican que se trataría de una cuidadora de carros del sector. Las autoridades investigan los hechos y buscan al homicida. En Buenaventura, unidades de guardacostas recuperaron cuatro fusiles y 172 cartuchos que habían sido lanzados al mar por sujetos desconocidos que se transportaban en una lancha. Los hombres huyeron al notar la presencia de las autoridades. Al percatarse de la presencia del personal militar, lanzaron un costal al agua realizando maniobras y vacías hasta ingresar a un estero. Luego de recuperar el material, el personal de guardacostas realizó las coordinaciones para que el personal de infantería y marina registrara el estero, sin lograr dar con los delincuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!